Ya es momento de bajarle al ruido, porque el ruido contamina y afecta tu salud. El jueves 27 de febrero suspendimos dos establecimientos mercantiles por rebasar reiteradamente la norma de ruido. Se trata de la tequilería La Perla de Occidente y Don Quintín, que operan sobre Avenida Tamaulipas en La Condesa. A los dos establecimientos los exhortamos previamente para que cumplieran de manera voluntaria, es decir, para que le bajaran al ruido, modificando el volumen o instalando aislantes de ruido, pero hicieron caso omiso. Con estas dos suspensiones ya suman cinco los bares a los que PAHOT les ha puesto sellos de suspensión hasta que tomen medidas para mitigar sus emisiones sonoras. PAHOT somos todos Vigilante Ambiental.